Yo soy Ramiro Ahora sí, yo soy Ramiro, Ramiro Martínez Y la verdad, siempre he querido ser un superhéroe Mi mami me decía que todo lo que me proponga lo puedo hacer realidad Pero... digamos que... no voy muy bien Casi nadie me hace caso Pero no importa, vine a esta ciudad a poner el orden y llevar a los maleantes ante la justicia Así que, si te interpones en mi trabajo, mucho cuidado Que puedo partirte tu madre